Todas las noches En el silencio recuerdo tu voz Viendo el sueño todos los días Me estoy durmiendo en cada salón Ya no entiendo Si más, si más, que más duela Si más, si más, te quiero Te quiero más Todas las noches En el silencio recuerdo tu voz Viendo el sueño Ya no me importas Si este día, si ya salió el sol No es mi cuento Ni más, ni más, que más duela Si más, si más, te quiero Te quiero más Te quiero más Todas las noches Me está dando por cantar así con ti Y ya los vecinos Me quisieran ver morir Morir Tomas las noches Eso que triste estaría si te vas No me dejes Tu miras de pronto Ya no sabré si estoy loco Por más que lo intenté Y más, si más, que más duela Si más, si más, te quiero Te quiero más 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 Gracias.